México derrotó el domingo 3-2 a Paraguay en Los Ángeles, Estados Unidos y se clasificó a las semifinales de la primera copa oro del fútbol femenino en las que chocará contra Brasil y esto fue lo que dijo después del partido LDT de la albirroja femenil. ¿Cómo está este rendimiento refleja el desarrollo y el crecimiento de fútbol femenino en Paraguay? No solamente sobre la selección nacional, pero las selecciones básicas y la liga, la liga doméstica o cambios culturales. Bueno, yo ya hablé que este torneo es un torneo muy importante para nosotros, para el desarrollo del fútbol paraguayo, porque salimos de aquí más fuertes, salimos de aquí entendiendo un poquito mejor el fútbol femenino. Y esto es muy importante. Yo pienso que para el fútbol femenino de Paraguay, cuanto más competencias conseguimos participar, más nosotros tenemos crecimiento. Yo ya visto que en Panamericano hacemos un juego contra México, nos quedamos con 30 minutos de un buen juego y después México fue muy arriba de nosotros. Y hoy no. Hoy yo ya salgo de este juego con un sentimiento que podíamos tener un poco más de sorte. Yo pienso que podíamos ter empatado y un poco más hasta ganado la partida. Pero yo salgo muy orgulloso de mis chicas, ellos lucharon hasta el fin, no se aticaron en ningún momento. Fizeron un juego contra una de las potencias del fútbol femenino. Y eso me encanta. Y eso me muestra que el fútbol paraguayo está en el camino correcto y estamos creciendo. Todo el equipo y sobre todo el carácter que mostraron en la cancha, ya que bueno, a un rival que en el papel quizá mucha gente podía pensar que era superior, lo vieron a los ojos y bueno, como usted mencionó recién, tuvieron opciones hasta para ganar el partido. Gracias. Yo ya había hablado que en esta Copa América todos los participantes tienen mucha calidad y todos vinieron acá para competir y nosotros no fuimos diferentes. En ningún momento tuvimos miedo de México. No fuimos, pero con un juego muy cerca. En cuanto a parte tática que usted habló, yo empecé con una rogadora más por medio. Fiz una línea de cinco en la meia cancha, porque yo sé que México roga mucho por los carriles, por las parciales, por los corredores. Entonces hacemos este trabajo defensivamente, pero con un contra-ataque vertical. No funcionó mucho, pero yo pienso que también hacemos dos linhas de cuatro, con dos rogadores adelante y ahí equilibramos un poco más el juego. Y también sufrimos un poco más atrás, porque teníamos una chica menos defensivamente. Entonces yo pienso que, con una estrategia y un poco más de suerte, pienso que podremos haber salido de aquí con esta clasificación. Jorge Carlos, buenas tardes, Roberto Canario. Gracias. Como yo hablé, estos torneos son muy importantes para entendernos dónde está el futebol femenino. Y a veces tenemos una visión que es un poco lejos de nosotros. Entonces cuando juntamos escuelas diferentes, estas escuelas nos traen informaciones importantes para que podamos crecer nuestro trabajo. Y yo tengo certeza de que tanto yo como entrenador y las chicas, como jugadoras, salen muy fortalecidas. Paraguay sale de aquí muy fortalecido. Yo pienso que es un camino muy corto para conseguir una clasificación para un mundial. Y cuanto a México, éxitos para México. Pienso que tengo una buena equipe. Tengo todo para continuar en este campeón, en este torneo y hacer una final. La otra semifinal del miércoles enfrentará a Canadá contra la ganadora del último cruce de cuartos de final del domingo entre la anfitriona Estados Unidos y Colombia. México, que dio la gran sorpresa del torneo al vencer a la favorita Estados Unidos en la fase de grupos, tiene ahora a Brasil como último obstáculo para la final del 10 de marzo. Bueno mis cracks, hasta aquí este video. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.